Sabores Nuestros El pan de horno es una especie de galleta de maíz especiada que remonta del tiempo de la colonia. Aunque se popularizó en todo el país, hoy en día probarlo representa un verdadero hallazgo de nuestra herencia popular. La manteca de res ya derretida, guayabita, canela, clavito, anís dulce, el papelón ya raspado, bicarbonato, se le pone sal al gusto. El maíz se tuesta en el mismo horno de gré. Uno procede a moler el maíz y se humedece esa harina y se pasa por un molino, un asistente y sale la masa. Lo particular de este postre es que se realiza en un horno de barro. La familia Puerta nos deja entrar en el hogar del único horno de este tipo activo en el municipio Libertador, en Palo Negro. Usted podrá saborear el pan de horno que esta familia conserva con gran orgullo desde hace más de 100 años. Sabores Nuestros Usted podrá saborear el pan de horno que esta familia conserva con gran orgullo desde hace más de 100 años.